¡Aleluya! ¡Ay! ¡Sombre un lado, muy herida! ¡Aleluya! ¡Sombre un paso, muy herida! ¡Aleluya! ¡Sombre un paso, muy herida! ¡Sombre un paso, muy herida! ¡Sombre un paso, muy herida! ¡Ay! ¡No se lloró en el portal ahorita! ¡Si así! ¡No! ¡No me lleva a llamar! ¡Aleluya! ¡No me lleva a llamar! ¡Ií tan. ¡No me lleva a llamar! ¡Sombre un paso, muy herida! ¡Sombre un paso, muy herida! ¡No me lleva a llamar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡莫, en tan. ¡Aleluya! ¡Ah, mor! ¡Masame! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!